Bienvenidos a estas cocinas de las cuarentenas cuarentonas Nos quedamos en el nivel 4.3 Yo quiero a mi gato Me escojo a Rosalina Aquí está mi gato Al mundo oscuro Creo que igual se va a mover de las cangreburguers Aquí está Lechogonga Ya aprendí a hacer lechuga en vez de cebolla Solo tenemos un cortador Y creo que se movían las cosas ¿Un posters gay? Solo las cuchillas y las pailas se movían Yo que me acuerdo No se movían nada más Tomato, 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 tomate, 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 tomate Te pongo la lechuga acá Carne, carne, carne Sí, ve, solo esas se movían Hijo, hijo Que cortador no se movían Entonces solo esas ¡Eh! La carne, la carne Le ponen el plato y yo entrego Ya la entrego Esa es cuestión de ubicarse nomás Ahí está el pan, ya te doy, tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Tú solo cortame y ponla a freír Cortame la carne Ah, yo te voy a pasar A ver, lechuga, la siguiente es de lechuga Ya toma, fríele Tengo carne, aquí tienes la carne Lechuga Lechuga Y ahora sí No, sí llevan la lechuga Si hizo, si hizo, si hizo, si hizo mierda Si hizo, si hizo mierda Se quema eso Si hizo mierda, ayuda No llegamos, ¿no? No, no llegamos No llegamos, no Mueve, mueve, mueve Esta cosa se mueve allá No llegamos Uno se tiene que quedar en esta parte Sí, buena idea Toma, frío, sacala Llega, llega, llega Corre, corre, corre Bien La salvé Y yo, 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 yo ni cuenta Anda, al otro lado, mijín ¿Y cómo me voy al otro lado? Miércoles, y ahora Solo falta la carne que está ahí Pero tranquilamente, aquí tenemos carne Le cortamos aquí Y le pones a freír Ah, y te vas al otro lado, tú Sí, uno tiene que quedarse en un lado, dale Tú te vas al otro lado Sí, te dejo los platos para tu lado ¿Cuándo? Al otro lado, rápido, rápido Salte, salte Eso Ya, ahí está, perfecto Ahí está Perfectísimo No, tienes que lavar tú Uno es abajo y uno es arriba Una es normal Ahí tienes pan Cógele para la normal Toma Platongo, platongo, platongo Ahí está, entrégale Uy Otra normal Toma lechuga No No Sí, tenés helado, es que me mareé No sé por qué me mareé No, pero igual tenemos un para hacer Suena entregar nada más de su programa O a la voluntad No, hagamos todo bien Ah, que pasamos, pasamos Easy Toma lechuga Toma lechuga Toma lechuga Toma lechuga Toma lechuga Toma lechuga No, era uno normal Espérate, espérate Sí, sí, pero la otra es completa No importa Coge otro pan y ya Ya, quítate Quítale Pasa eso Bien Perfecto Plato, quita Quita, quita Quita, quita Hay que lavar, hay que lavar Estoy súper concentrado, Gota No me desconcentres Maldita sea Lava y Pasa más material Dos completas, dos completas, dos completas Corte, pasa acá, pasa acá ¿Qué cosa? Todas las materiales para yo ser aquí No, no, se acaba el tiempo Nada más va pasando 72, mamá No, ¿qué hiciste? La recagaste, huevo Quita Ya, dale Me ralentizaste Ya, dale, dale, dale Deja pasar, deja pasar Vamos a la normal Sí, sí, ya Pongo un poco del plato Y déjame ver si alcanzo el pan Ya alcanzamos Quítate, mi herva Bueno Los posters gays Hasta la muerte Hasta la muerte les gusta Está jodiendo Dos estrellas Ha sido 120 La vez que pasaba con ambas Bueno Este es el último nivel De los posters gays Ahora déjame ver Este va a ser un poster gay Mega gay Pero ya sabemos Cómo hacer los Ya sabemos Cómo hacer los Pexa 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 Que chucha me ves Ya dale Yo tengo No se va a mover Creo que aquí Ah, sí No sé Eh, toma No, a ver Espera, ¿cómo? Tú corta y pásame la Masa Pero, o sea, ¿cómo te pasa? Creo que se voltea luego esa cosa Ah, claro Cógete Y no, no Todo tiene los otros materiales A ver Vamos a hacer hamburguesas también Ya, tú tienes los materiales ahí Tú cálmate Ah Y ahora yo te paso Para que hornees Entonces vamos Vamos de poquito en poquito Y a mí Yo te tengo que pasar Vamos primero a la pizza Y después los cangreburgers Yo te tengo que pasar La cangreburger Toma La pan La pan Tomo, creo que se va Una, una, una pizza De un cangrejo Para mí, para ti Dale Eso voy a Voy a tener una masa lista Ya te tengo Para que frías La siguiente es Eh Haz Haz Ya, eh Te paso la Para la cangreburger Tienes que pasarme la pizza No me pases la cangreburger Espérate No, esperarás Te por Dios Sí, sí Coge rápido Bien No, si hay que lavar platos Ya, pasa Ay, no Agárrate Eh Luego la siguiente hamburguesa Es de No, no Me toca hamburguesa Solo me tienes que pasar a mí Ya Eh Ahorita es de hamburguesa De lechuga A ver qué paso Pan No, espera ¿Qué haces? Tienes que hacer tú ¿Qué imbez? No importa Déjale que se bote No, no Toma Ahí te va una cangreburger Te va una cangreburger Verás Lanza Ya Champiñol Tienes que cierro ¿Queso? ¿Dónde está el queso? Ojalá los platos ¿Dónde está el queso? Ah, tengo un plato aquí Toma un plato si quieres No, no, no Queso y tomate, tomate Corre, corre Oh, sí, sí Pasa No hay tomate Pasa un tomate No, ya sí Esa mierda Toma Ahí le pones un tomate Toma Ya, dale Cógele, cógele No Qué verga Ya nada Pasa la Pasa el tomate Eso, vanida No, pero ¿Ya te pasas la hamburguesa para hacer, pues? Ya, la siguiente hamburguesa es de Tomate Ahí, lechuga Eso no cojas El tomate no cojas O pela Si quieres, pela Tomate Lechuga Carne Verga Pan Con razón que pide tan poco Si está complicada Ahí está la carne ¿Cuánto pedía? 60 puntos nomás pedía Eh, ahora pásame para hornear Toma la pizza de un cangrejo Ya mismo te paso la cangreburger Y hay que lavar platos Y a la siguiente Lava, lava, lava tu plato O saca tu plato de ahí Ajá Pongle la mesa Ajá 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 Pásame un plato Pásame un plato Toma No, eh, yo te mando un plato Espera A ver, pasa, pasa para entregar Las dos te mando Espera, espérate Primero la hamburguesa Y ahí más lejos te mandé El ¿Qué hago? Ya, se nos hizo mierda Concentrate Es que no, es que no me dejas hacer nada Pendejo, ya nada A ver, otra vez Volvamos a hacer la misma pizza de miércoles Ahí está Pasa un tomate Ver Eso no puedo hacer así No, no puedo Corta, 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 corta Ya, aunque sea una estrella Apúrate, ve No, sí, llegamos, sí, llegamos a 8 ¿Y esto cómo hierbo yo? Pásale pizza, pásale pizza, rápido Toma Pero corta Plata, pasa, plato Toma, 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 toma Sí, llegamos a 2 estrellas Cógela, cógela, cógela No llegamos, no llegamos No se calienta Llegamos a hacer una Una puta estrella Si hizo mierda Por esa pizza te dejamos Esa asquerosa pizza Pasamos con una estrella Nice Después la vemos Es el último nivel No, no, no Ah, no, sí El último nivel poster gay El poster gay El cebollo El cebollo oscuro Te cuenta el cebollón ¡Oh, un piguino! Si es que te cuenta la historia Las ratas que nos hacían Ah, bien, bien, bien Lo habéis hecho genial Ahora estamos en el 2008 Los rumores eran así El regreso de la bestia Es una realidad Más allá del fin del mundo Las estrellas Está soñando Está soñando ¡Oh, el espacio! Se enojó, bien El espacio, el espacio, el espacio ¿Espacio? El primer nivel del espacio Se enojó por mí, también Está durmiendo Déjale Dale espacio, güey Yo estaba soñando Que yo estaba sacando La puta de alguien Por favor Espacio espacial ¿Cómo vainas vamos a cocinar En el espacio? No sé Se van a doblar las cosas Neil Armstrong ¿Habrá gravedad? ¿O volaremos? ¡Oh, burritos! Esto se va a mover Ya estoy pensando Escucha la canción Tú debes hacer eso Las tortillas Arroz Y el otro es pollo picado Y le pongo en la sartén Tendría sentido Vale, me voy a coger otra tortilla No, no, no Quédate por ahí Verás Ay, Simón Yo hago la otra Yo la hago la otra Tú tranquilo Uno cada Hace una Ah, no, espérate Toma, ahí te va Tú haces la de carne Ah Dale Tú haces la otra de carne Ya, dale Cone tú los materiales Y después me pasas la La plataforma Carne Y arroz Ahí les va un burrito Y ¿Qué hago yo? Y tortilla Tortilla Ya, pásame la plataforma Para hacer la otra de carne Ya Solo me faltaría Carne y arroz Ah, y aquí se lavan los platos Espérate, aún no te voy a pasar Espérame Tengo que lavar el plato espacial Dale, pero no No sé quién estamos dando de comer En el espacio No sé dónde la planeta Estamos en el portafolio Ya, espérame que voy a lavar el plato este Y ya te paso el Interestelar A ver, carne, carne A mí me toca hacer la de pollo Sí, la de pollo Bien, cogí pollo justo Mueve, mijín Póllo, pollo, polla Ahí te va Nos vemos, soldado La de pollo me toca hacer ya ¿Qué haces? ¿Qué haces con el burrito? Al otro lado, se entrega Qué pendejo Pollo, si tengo Y tamal Tamal Los quimbolitos Aunque son de sal estos Alcanzo el de carne Alcanzo el de carne Ya vendría el de pollo Humitas entonces Humitas, es humitas Pollo Pollo Y arroz Arroz Ya, dale, dale, dale Ya Mándame, mándame la plataforma para lavar Y hacer el siguiente Que sería De carne Plataforma, ahí te va ¿Qué hago? La estoy cagando La cagué No, no la cagué Soy una bestia Dale, dale Pásame la plataforma para lavar platas Estoy ocupado Tú te demoraste como cuánto tiempo Yo no me demoré nada Aquí estás Oh, eres manco Ya, dale, dale Y ahora sí Pasa la plataforma No, no sé Apuérate Que perdemos tiempo Y ahora sí Mueve la plataforma Ya Ya, déjame No No No, no No, no, humitas Está mal No, no, no Ahí está la tierra Mira Ya, yo voy a necesitar Pollo Es como un bloque Seco Pollo Tamal Arroz Yo hago los de pollo Y tú haces los de carne ¿Te parece? Ya, pero mueve Ya voy Sí, es que te mueve Ya, entonces A ver Ahí te va la plataforma Plataformil Esa canción Súper Star Wars La luna Estamos más allá De las estrellas O del espacio conocido ¿Alcanzas a hacer una? Sí, sí, creo que alcanzo a hacer una Te mando Apuérate, apuérate, apuérate No te mando yo No alcanzo No, miércoles 98 No No, no servimos Fuera de este mundo Bien Gracias por ver Estas cocineras En las cuarentonas Cuídense mucho Nos vemos en tiempos De cosecha Hasta luego Trontas Punida Suena Los Tres Tres Tri Tres Tro